El país de la ciudad de Uñeta Hola, me llamo Jie, soy de China y ahora vivo en Uñeta, que es un pueblo que está al lado de Donosti. Ya llevo 8 años viviendo aquí, a mí me encanta la vida aquí. En Donosti, en Uñeta se están viendo y hasta la ciudad de Uñeta, y en Uñeta, de las cosas que nos ayudó a todo. Esa es una nación de dos nacionalidades. No, 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 no. I'll be the workers over the world. No, 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 no. Illinois Civil War II Los atrás, lasar, lasar, lasar CIES KO genes Same Coils Los más comunes, lasar en la país i suggest a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Yo tenía unos compañeros de distintos países. Por ejemplo, yo tenía uno de Camerún, uno de Senegal, uno de Egipto, dos de Australia, uno de Nueva Irlanda. Y unas de Ucrania, unas de Rusia, una de Armenia, una de Turquía, una japonesa, uno portugués, uno italiano. Yo creo que al menos diez. Seguro que más. Es como ONG. Seguro que más. 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 En su vida, ¿serás lo debo? No hayas llegado en objetivo. Y bueno, es muy difícil, pero no hay que esperar. No hay que esperar. No, nada hace. Pero es cierto que Ciao, ¿cuevere? Dice, yo quiero que era un buen Señor, Situye, y... Por favor, yo quería que no me dzisiaj, pero yo quería que no hay que irte a lo mejor. ¿Cómo dijo eso? No, yo quería que no me enseñara nada… y que hay que decirle a los que no me gustan. Bueno, yo creo que no me gusta mucho, pero yo creo que mi nombre es el sonido. Pero yo creo que no me gusta mucho, porque yo creo que no me gusta mucho. Me gusta mucho, es muy interesante. En la vida, la gente dice inglés. este un lugar clasificación es indígena esto es urdua piscopo esto es piscopo de erumaniara esta es un personaje60 es un personaje para usted quiere ahora seis haces escondas yo sé que todo se hace en este sentido y ayer y ayer a mi tres língua me soy papi tres língua mi hermano está hablando como un copio pero pronto no tiene dudas la universidad es un idioma de ruso, portugués y español. Yo he empezado a escribir, yo he llegado a ser una persona en inglés que no había en inglés, no había en inglés, no había en inglés, ni la misma. Me paro en español y en español como por múscol. Yo he llegado a ser una persona de inglés para poder hacerlo en inglés, incluso si no había en inglés, sino de múscolos. Me lo cuento, no asume, no estoy en inglés, en Rusia, en Rusia, en China, en Japón, etc. Es que es un mundo mundo, y el planeta que se agudió. Planeta de suerte. ¡Sakura! ¡Sakura! ¡Yayoi no sora wa! ¡Mi watasu kagiri! ¡Kasumi ka kumo ka! Ré samphiri rí rí, ré samphiri rí, Ő uũë zorraga uki dhaaaa mij vah possível Ré samphiri rí, E incent ol du du notul du me neglitat de aquee kú. Medo la meいました aquee kú hi na ma ya lo aide aquee kú. Son van s.m.朝 einen obenen aquee k vaccinated, un saludo Amén. ¡Suscríbete!